Desde herramientas como chatbots que te hacen la tarea, programas que crean videos y fotos solo con pedírselos por escrito, hasta robots cirujanos, mecas, carros que manejan solos por medio de sensores y mucho más. Y todo esto es totalmente real, ¿eh? Prepárate para descubrir sorprendentes avances tecnológicos que quizás desconocías, así como las emocionantes perspectivas futuras en el ámbito de la IA. Pero antes de adentrarnos en estas maravillas, comencemos con una breve reseña sobre qué es exactamente la inteligencia artificial, cómo y cuándo surgió en el escenario tecnológico. La inteligencia artificial o IA, por sus siglas, es como darle cerebro a una computadora. En lugar de simplemente seguir instrucciones, las máquinas con IA pueden aprender de la información que les proporcionamos y tomar decisiones por sí mismas. La historia de la inteligencia artificial se remonta a la década de 1950, cuando los científicos comenzaron a explorar la idea de crear máquinas que pudieran simular la inteligencia humana. Durante los primeros años, los investigadores se centraron en la resolución de problemas matemáticos y lógicos mediante el uso de máquinas. Sin embargo, uno de los momentos más icónicos en la historia de la inteligencia artificial llegó en 1997, cuando IBM Deep Blue, una supercomputadora, venció al campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov. Fue un logro sorprendente, ya que demostró que las máquinas podían superar a los humanos en un juego altamente complejo que requería estrategia y cálculos avanzados. Da un poco de miedo, ¿no? ¿Los humanos estamos a punto de ser superados en todo? Ahora mencionaremos algunas de las herramientas más populares utilizadas en el campo de la IA. Quedarás sorprendido. Uno de los ejemplos más notables de IA aplicada son los vehículos autónomos. Estos automóviles pueden conducirse por sí mismos, utilizando sensores y algoritmos de IA para navegar de manera segura. Empresas como Tesla, Waymo y Uber están desarrollando y probando vehículos autónomos. Los chatbots son programas de IA diseñados para mantener conversaciones con los usuarios, ya sea en línea o a través de aplicaciones de mensajería. Algunos ejemplos de los asistentes virtuales, como Siri de Apple, Alexa de Amazon y Google Assistant, utilizan IA para comprender comandos de voz y responder a preguntas de los usuarios. Pueden realizar tareas como configurar alarmas, proporcionar información sobre el clima o reproducir música. La inteligencia artificial ha avanzado en la generación de contenido visual. Las aplicaciones o programas pueden crear imágenes y videos realistas a partir de descripciones o incluso generar arte de manera creativa. Plataformas de entretenimiento y comercio electrónico utilizan la IA para personalizar recomendaciones. Por ejemplo, Netflix utiliza IA para sugerir películas y series basadas en tus preferencias visuales anteriores. La IA se utiliza en sistemas de reconocimiento facial, como los empleados en sistemas de seguridad, desbloqueo de teléfonos y álbumes de fotos que etiquetan automáticamente a personas. Aplicaciones como Google Translate utilizan IA para traducir texto y voz entre diferentes idiomas de manera rápida y precisa. En medicina, la inteligencia artificial se utiliza en sistemas de diagnóstico por imagen, como el análisis de radiografías y resonancias magnéticas para detectar enfermedades. Modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT son capaces de generar una amplia variedad de contenido textual de alta calidad. Pueden producir textos, canciones, poemas y cuadros comparativos, solicitar guiones personalizados o incluso obtener resúmenes concisos. También pueden ayudarte a responder preguntas, proporcionarte información detallada sobre una amplia gama de temas, resolver operaciones matemáticas, traducir textos a varios idiomas, generar código de programación, simular conversaciones realistas y mucho más. La robótica avanzada con inteligencia artificial ha dado lugar a una serie de innovaciones significativas. Aquí tienes algunos ejemplos importantes. Universal Robots fabrica una serie de robots que utilizan una variedad de aplicaciones de fabricación y ensamblaje. Estos robots son conocidos por su capacidad de trabajar junto a humanos de manera segura y adaptarse a diferentes tareas de producción. Amazon Scout es un proyecto de robots de entrega autónoma desarrollado por Amazon. Estos robots están diseñados para entregar paquetes de manera autónoma a los clientes en sus vecindarios. En el campo de la medicina, los robots de cirugía asistida, como el sistema de Da Vinci, utilizan IA para ayudar a los cirujanos en procedimientos quirúrgicos precisos. Los robots de limpieza autónoma, como los Romba de iRobot, utilizan inteligencia artificial para mapear y limpiar eficientemente espacios en hogares y entornos comerciales. Los robots utilizados en misiones espaciales, como el rover Curiosity de la NASA, utilizan sistemas de navegación basados en IA para explorar y recopilar datos en entornos extraterrestres. Algunos robots como Pepper de SoftBank están diseñados para interactuar con humanos de manera social. Utilizan la inteligencia artificial para reconocer emociones y responder de manera apropiada. Sofía, desarrollada por Handsome Robotics, es un robot humanoide que ha ganado la atención global de su apariencia realista y su capacidad para mantener conversaciones y expresar emociones faciales de manera sorprendente. Utiliza la inteligencia artificial y el procedimiento del lenguaje natural para comprender y responder preguntas de manera conversacional. MECA es un robot desarrollado por la Universidad de Osaka, en Japón. Su diseño se basa en la anatomía humana. Utiliza tecnología de inteligencia artificial y sensores avanzados para interactuar con las personas y expresar emociones a través de movimientos faciales y corporales realistas. El propósito de MECA es investigar cómo los robots pueden ser más aceptados en la sociedad y comprender mejor las interacciones humano-robot. Para finalizar, los robots de Boston Dynamics son ejemplos notables de robótica avanzada, con capacidades de agilidad excepcionales. Robots como Spot, Atlas y Handle han demostrado una agilidad sorprendente en una variedad de entornos y tareas, desde la inspección industrial hasta la exploración en entornos difíciles. ¿Qué perspectivas se tienen sobre el futuro de la inteligencia artificial? Los investigadores están trabajando en la creación de modelos de aprendizaje profundo aún más potentes y eficientes. La robótica autónoma continuará avanzando con la integración de algoritmos de IA más avanzados. Esto permitirá a los robots funcionar de manera más independiente y llevar a cabo una variedad de tareas en entornos complejos. Algunos ejemplos de empleos que podrían volverse obsoletos debido a la automatización incluyen puestos en la línea de montaje de fábricas, trabajadores de cajeros en supermercados, operadores de telemarketing y otros roles que implican tareas predecibles y repetitivas. En sectores como la manufactura, la automatización de tareas manuales puede resultar en la reducción de la necesidad de mano de obra humana en ciertas áreas. Los robots y sistemas de automatización pueden ensamblar productos, manipular materiales y realizar otras tareas físicas de manera más eficiente. Las empresas están adoptando la automatización para optimizar sus procesos y reducir costos. Esto puede incluir la automatización de procesos de contabilidad, procesos de datos y atención al cliente. Como resultado, algunos empleos en estas áreas pueden ser afectados. ¿Crees que el trabajo que desempeñas tú en la actualidad puede haberse afectado por alguna inteligencia artificial más adelante? Las habilidades digitales como la programación, el análisis de datos y la gestión de sistemas automatizados son cada vez más valiosas en un mundo impulsado por la automatización. Las personas que adquieren estas habilidades tienen más posibilidades de encontrar oportunidades laborales en el futuro. Es importante destacar que, aunque la automatización puede eliminar ciertos empleos, también crea nuevas oportunidades laborales en campos relacionados con la tecnología y la gestión de sistemas automatizados. La adaptabilidad y la formación continua son claves para prosperar en un mercado laboral en constante evolución. ¿Crees que estudiar y aprender programación, base de datos, etcétera, sea la solución para tener empleos en el futuro? La continua innovación y la colaboración en la comunidad de investigación de la inteligencia artificial están impulsando estos desarrollos y prometen un emocionante progreso en los próximos años. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima.